qué tal amigos muy muy buenas tardes bienvenidos a otro vídeo de tiendita los bolis mira ya somos 554 suscriptores gracias a dios gracias a ustedes por su confianza y sobre todo muchas gracias a ustedes por sus comentarios porque sus comentarios me ayudan muchísimo he aprendido invaluables consejos de los comentarios que me han dejado y eso quiero compartir contigo antes de que te diga qué vamos a hacer hoy mira nada más era nada más como quedó mi carota y hasta parece que andamos pachacones verdad pura broma amigos pero quiero que veas algo por ejemplo catalina aguilar nos dice excelente amigos si quieres crecer más pídele un vendedor que te pinte la tienda así y llamarás más la atención muy bueno muy bueno y nazar ha comentado lo siguiente muy tarde amanece en mi país el sol está arriba cuéntanos nazar de qué país eres ok aquí pues ya no tardamos en tener nuestro cambio de horario ángel romero dice arriba y más arriba como el águila es todo amigo y monce dice muy monce luna muy buenos días tiene mucha razón no hay que ser conformistas hay que pensar en grande ok y dice también gracias por el recordatorio ya que solemos perdón quedarnos en un estado de confort si y luego eso pasa amigos nos quedamos en un estado de confort y vaya con esto alcanza no 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 ok siéntate que ya llegué ha comentado lo siguiente porque no pides a jarrito o a pepsi que te den un refrigerador ahora sí que pues jarritos pues de siempre ha dicho lo mismo que no tienen no tienen no tienen pepsi pues apenas me van a traer la solicitud ok george dice muchas gracias por los saludos estoy comenzando a ver tus vídeos ya que tengo una pequeña tienda en casa y todos sus consejos me ayudan bastante ok muchísimas gracias amigo también tú comparte tus experiencias con nosotros porque ahí nosotros aprendemos una disculpa por los audífonos es que pues también estamos haciendo llamadas y vamos a grabar este corto vídeo y en este corto vídeo quiero platicarles acerca de los esquites más sabrosos del mundo sabes cuáles son sabes cuáles son los esquites más sabrosos del mundo son los esquites que no pagas los que te pichan ahora mira agarramos estos pedacitos verdad y le puse así le puse mi firma y un esquite vamos a regalar tengo en su totalidad son como 15 tickets 15 16 tickets para cada quien que compre lo que viene siendo 20 pesos o más de 20 pesos le doy un ticket y de 7 y media a 8 y media van a pasar por un vasito de esquite los mismos que estamos vendiendo a 10 pesos ahora del mismo tamaño mismo servicio mismo todo se los vamos a regalar hoy vamos a papachar al cliente ok amigos amigas así que porque voy a hacer esto porque nos está yendo bien gracias a dios y pues de vez en cuando hay que regresar algo al cliente y pues un amigo vino y me dice oye carnal que que tú vendes esquites me llamó y me dijo sí me dice que crees que tengo harto elote y y pues ando por aquí cerca no quieres unos de igual cómo son no te los regalo a ok entonces vine y me regaló hicimos un tanto para nosotros y otro tanto lo voy a hacer en un rato para regalarle a los clientes verdad entonces es una pequeña inversión para la inversión grande que pues los clientes van a saber en esa tienda nos regalaron unos esquites hasta el día así que pues hay que ver la forma siempre de salir adelante de atraer más clientes amigos amigas para que el día de mañana pues la gente venga a comprar ok así que pues esto ha sido todo lo que te quería compartir que pues los esquites más sabrosos los que no pagas apapachando al cliente ok así que recuerda si aún no te has suscrito suscríbete regálame tu like comparte ok y antes que me vaya david vinia amigazo ya van muchos vídeos que paso y no te he saludado muchos saludos a ti david que pues ya llevas rato con nosotros también comentando dice por mi rumbo mi rumbo no venden nada de eso gracias por el vídeo hablando acerca de las lunetas pues sea un pionero amigo sea un pieno un pionero mete esos productos tú a lo mejor con eso pegas más fuerte que nunca verdad así que nos vemos en el próximo vídeo tiendita los bolis no te olvides por favor regálame tu like porque eso me ayuda ok nos vemos próximo vídeo adiós